Hola, mi nombre es Jaime Barrio y si alguna vez te has preguntado qué es eso del testing o si ya lo sabes pero quieres profundizar en conceptos teóricos, quédate con nosotros en este vídeo. Llevo trabajando en el mundo del testing más de seis años. He liderado equipos de testing manual y de testing automatizado. Conseguí la certificación ISTQB Foundation y a día de hoy estoy trabajando para conseguir los siguientes niveles. Me he especializado en pruebas automatizadas funcionales y actualmente estoy trabajando como ingeniero de pruebas en un equipo de soporte. Realizo el testing para todos nuestros clientes y planifico la automatización y la regresión de cada uno de ellos. ¿En qué va a consistir el curso y qué vas a poder aprender en él? Vamos a definir la importancia del testing. Vamos a definir todos los tipos de pruebas y los vamos a clasificar. Vamos a definir los niveles de pruebas que podemos aplicar a nuestro producto. ¿Qué técnicas de testing son las más habituales a utilizar y qué ventajas nos van a ofrecer? ¿Qué recursos tenemos para que nuestro trabajo en el día a día sea mucho más sencillo? Y vamos a realizar una introducción a la automatización para que puedas continuar tú después ampliando las pruebas automatizadas que quieras. Tanto si ya eres QA como si quieres empezar tu carrera en esta bonita profesión, no lo dudes, este es tu curso. Los pilares del testing serán explicados durante cada uno de los temas y acabaremos abriéndote esa puerta a la automatización. No lo dudes y únete a nuestro curso de fundamentos del testing haciendo clic en este enlace.